por si es que va a salir. Ajá, y antes de que nos deje esa información a la Neodalis, estaremos regresando a ustedes en unos momentos. Hablemos sobre las condiciones del tiempo, porque hoy, aunque el día luce espectacular, sí tenemos esas condiciones favorables para que se desarrollen los incendios forestales y está en efecto hasta las 7 de la noche. Ese aviso de bandera roja es porque tenemos esos fuertes vientos en la combinación por baja humedad, condiciones secas. Es por eso que el Servicio Nacional de Meteorología ha declarado esa declaración meteorológica y la preocupación elevada se mantiene por incendios forestales y la rápida propagación para el condado de Connecticut, especialmente al sur. Así que tenemos todos los ingredientes. Ese aviso de bandera roja está en efecto. Así que haga su parte. Tenemos todos los ingredientes, la baja humedad, vegetación seca, ese aire seco y la falta de lluvia no nos va a ayudar para el día de hoy, los próximos días, porque hemos tenido varios días sin esa precipitación. Básicamente todo el mes de octubre se ha mantenido sin esa precipitación. Así que no arroje colillas de cigarrillos en el suelo, no haga fogatas, guardar líquidos flamables. Es algunas cosas de las que pueden hacer para evitar esos incendios. Y necesitamos la lluvia porque también tenemos ese índice de sequía. Ya la mayoría desde la zona metropolitana, el interior de New Jersey, la parte baja del Valle Hudson, se mantiene en ese nivel seco. Y al extremo sur de New Jersey, estamos viendo que ese nivel se mantiene de moderado a severo. Así que estaremos monitoreando las condiciones también para ustedes. Actualmente, temperaturas de 69 grados ahí en Hampstead, 72 grados en Tarrytown, 72 grados ahí en Belmar. Y miren las máximas a nivel nacional. En Louisville estaremos viendo extremos de 80, 88 grados ahí en Oklahoma City. Si miramos a la costa oeste ahí en Seattle, 53 grados como la máxima para el día de hoy. Para esta madrugada nos quedamos con una mínima de 55. Y lo que va a pasar es que sí estamos bajo el dominio de esa alta presión que nos brinda tiempo estable. Pero las cosas van a cambiar porque para esta noche sí tendremos ese frente frío que estará cruzando. Veremos alguna nubosidad en horas de la madrugada, alguna precipitación ligera, muy aislada. Yo diría que para la parte baja del Valle Hudson, nosotros nos quedamos con condiciones secas. Y para el día de mañana vamos a sentir ese descenso con la posibilidad de alguna llovizna en horas de la mañana para el sábado y la próxima semana. Excelente para celebrar a Halloween. Paso con ustedes. Muy bien, muchas gracias.